La Fuerza del Pueblo La Fuerza del Pueblo Esta situación de que Danilo está cada día más cerca de la cárcel y que la gente de su partido están incluyendo a su familia, a sus cuñados, todo el mundo con la soga al cuello. Entonces, si el PLD ve que los números de Leonel le permiten ganar las elecciones sumándose al PLD, ellos con miedo a no echarse la soga al cuello, a no seguir con la soga al cuello, pudieran unirse. Déjenme decirle, lo que estoy diciendo no es especulación. Yo sé de personas dentro del PLD que han estado gestionando esa unificación. Lo sé. Y gente de la Fuerza del Pueblo que han dicho, bueno, si nos apoyan, si apoyan a nuestro candidato, nosotros no tenemos problemas en gestionar una negociación para que cese la persecución de todos los de Danilo que están presos o que están perseguidos. Perseguidos. Esa sería la cosa. Es decir, si los números de Leonel se ven que cuadran como el PLD ya se acabó, entonces una negociación para apoyar a Leonel Fernández, ¿verdad? Para apoyarlo para que si Leonel gana, entonces perdone la persecución en contra de Danilo. Miren, entre Danilo y Leonel hay diferencias personales, como les decía, pero no hay diferencias de fundamentos, de principios ni de nada. De hecho, tanto los del PLD como gente de Fuerza del Pueblo han estado cabildeando para ver si logran resolver las situaciones a algunos de los presos. Es decir, que aunque no hay nadie hasta el momento, aparentemente, de la Fuerza del Pueblo que está preso, pero gente de la Fuerza del Pueblo ha estado haciendo cabildeo para tratar de liberar a gente de los que están presos con la idea de llevarse. Es decir, ese lobismo está, existe. Y la verdad es que uno no quiere pensar que se llegue a una alianza en la justicia, porque Leonel tiene su gente en la justicia y Danilo tiene su gente en la justicia. Si se junta la justicia de Danilo con la justicia de Leonel, posiblemente, entonces tendríamos esa como explicación a lo que pasó ayer. Miren, miren ese título, ¿verdad? Del caso de corrupción antipulpo, solo quedará en la cárcel uno, y es por rebeldía, ¿verdad? Dice la prensa que solo guarda prisión Carlos Martín Montedeo Ocavásquez porque fue declarado en rebeldía y enviado a prisión en abril de este año. Ese grupo fue acusado, el grupo de antipulpo, de corrupción administrativa por más de 4 mil millones de pesos, ¿verdad? Donde fueron proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortuna a costa del erario. Ayer, el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dispuso la variación de la medida de coerción de los que estaban en la cárcel, de manera que todos, excepto el que está guardando arresto domiciliario, cuando paguen una garantía económica, ¿verdad? Los beneficiarios de esta medida son Alexis Medina, hermano de Danilo, José Dolores Santana, Huacal Bernabé y Fernando Rosa. En el caso de Magali Medina, que es hermana de Danilo, esa se mantiene bajo arresto domiciliario. Y Francisco Pagán también, que era director de los ISOE, igual que Freddy Hidalgo, Aquiles, Alejandro Christopher Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo y Rafael Antonio Germosén Andújar. Yo les voy a poner un corte del procurador adjunto Wilson Camacho, que es el coordinador de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa, y oigan lo que él reflexiona sobre la decisión del séptimo juzgado de la instrucción cuando mandó a toda esa gente para su casa. La medida de coerción a cuatro de los imputados, su opinión como Ministerio Público y qué pasa en esta medida. La decisión tomada por el tribunal sobre el cese de la medida de coerción contiene un mensaje lamentable de que no se entiende el nivel de complejidad de estos procesos. Pareciera que se está asumiendo la lógica de que cualquier proceso que haya sido declarado complejo es igual y eso no es así. Estos procesos que nosotros estamos presentando ante los tribunales simplemente no tienen precedentes en la República Dominicana. Y las muestras son abundantes. Por ejemplo, ustedes mismos se pueden dar cuenta cómo los espacios que existen en este plazo de justicia Ciudad Nueva no resultan suficientes para estos procesos en los que logramos caber en las salas de audiencias esas duras penas sin que en audiencias públicas pueda participar el público que tenga interés en participar en estos procesos. Esto significa que el propio sistema no ha tenido, no ha previsto espacios adecuados para este tipo de procesos. Estos megas procesos son megacomplejos y el Poder Judicial debería asumirlo en esta dimensión. En este caso, por ejemplo, elementos que permiten medir el alto nivel de complejidad de estos procesos y que no pueden ser comparados con otros procesos declarados complejos es el hecho de que, por ejemplo, en este caso hay ocho instituciones que han sido involucradas en este proceso hay 48 personas que han sido procesadas y este proceso tienen más de 400 testigos y eso no cabría en ninguna sala de audiencia con la que cuenta el país. Esto es evidencia de que estos procesos superan el nivel de complejidad que hemos visto anteriormente y esta es una cuestión que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos manda a tomar en cuenta para que los jueces lo asuman al momento de tomar decisión. Ni siquiera el legislador, nosotros podemos llegar a esa afirmación, tomó en cuenta el nivel de complejidad de estos procesos porque temas como las empresas que nosotros procesamos no tienen reglas claras en el proceso penal para su procesamiento. Para que se entienda la cosa, para que el que no sabe nada de derecho pueda entender la cosa, voy a tratar de explicar brevemente. Cuando ustedes ven a los abogados bien pagados con dinero robado, porque es con dinero robado, que una de las cosas que alguna vez aquí debe reglamentarse es la millonada de dinero que se les paga a los abogados, les pagan los narcotraficantes y la gente que asalta al Estado y con el dinero robado entonces contrata a los mejores abogados. Pero bueno, hasta ahora aquí hay abogados que son señores, que son multimillonarios justamente defendiendo grandes ladrones que han robado al Estado. Pero cuando usted ve a esos abogados pontificando y diciendo, bueno, él cesó la medida de coerción y en cada revisión de la medida diciendo esa gente tiene que estar libre porque ya esa gente se cumplió tal o cual proceso y la ley dice y todo eso usted lo oye. y usted dice, bueno, hay una preocupación porque en la República Dominicana se respete el debido proceso y cuando usted llega a la justicia, a los jueces, para que un juez tome una decisión como esa tiene que ver, a ver otro componente. Entonces ese juez tenía que saber perfectamente que él dice, no, yo tengo que garantizarle el debido proceso a todo el mundo. Esa gente ya tiene tanto tiempo preso y entonces la ley dice que es, dice el Código Procesal Penal, que es el mínimo tiempo razonable. Y a eso se suma, yo supongo y he oído que sí, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y obviamente toda la parte de la judicatura que tiene que ver con el danilismo y con el leonelismo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque los de Danilo son los que están ahora en la chirola o parte de ellos y entonces la gente de leonel quiere ganarse, a esa gente lo quiere sacar para ganárselo para la FUPO. Entonces, yo dije aquí, Luis Henry Molina, Luis Henry Molina, presidente de la Suprema, decide. Luis Henry Molina era miembro del comité central del PLD cuando lo pusieron en la Suprema Corte de Justicia. Es la verdad que una cosa alarmante que Danilo sacara del comité central del PLD a un individuo que nunca ha sido juez para nombrarlo presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero eso lo hacían ellos, lo hacía Danilo, lo hacía Leonel, lo hacía Jean Alain, así es que ellos hablan de justicia independiente. Entonces, yo dije en una ocasión que puse esa misma fotografía que ese señor es un hombre joven y un joven inteligente y yo no creía que ese señor iba a ponerse la gorra del PLD en la justicia. Creía que él iba a ponerse la toga, pero aparentemente, aparentemente, el hombre tiene su gorra y oigan lo que les voy a decir. Me escribió alguien cuando dije eso, que Luis Henry Molina era un hombre de Danilo Medina y que podía ser que se decidiera o que se dedicara a impulsar una justicia favorable a la gente de Danilo por el compromiso que tenía, porque Danilo es que lo ha hecho lo que él es en materia de cargos y alguien me dijo que no, que esa era una preocupación legítima que tenía Luis Henry Molina de que los reclusos preventivos no pasaran largos tiempos ahí y yo dije, oh, qué chulo, pero oigan este ching nada más a ustedes, aquí entre nosotros calladitos, oigan esto. Según la información que tengo, en República Dominicana hay 16 mil presos preventivos, 16 mil hijos de nadie presos. Ajá, entonces los únicos que tienen derechos son esos presos. ¿Eh? Los únicos que tienen derechos a que se les revise la medida de coerción, a que se venzan el plazo de la prisión preventiva, a que lo manden para su casa, a estar todos los días torpedeando un proceso con dinero robado en los tribunales. Ah, son esos. Aquí hay gente que ha durado 4 y 5 años, hasta 10 años, preso, imputado de robarse un plátano. Usted sabe la gente que está presa aquí por una riña preventivo. Les digo 16 mil personas. Entonces, si fuera una preocupación real que tiene el presidente de la Suprema Corte de Justicia, hubiese dispuesto una agilización de todos esos procesos para limpiar la cárcel de toda esa gente que no ha cometido ni una cosita así de delito frente a los grandes ladrones que se han robado a este país. Pero no. No. No es verdad que la justicia está en los argumentos que tiene de que no, porque el debido proceso y la cosa. No. Cuando yo vea que comiencen a sacar a parte de los 16 mil infelices que están presos por nada y que llevan muchísimo tiempo sin que se les revise ninguna medida de coerción ni nada de eso, entonces yo voy a decir ah, sí, pero la justicia es verdad que es una preocupación legítima. No, la preocupación ahora son los ladrones y oigan lo que les voy a decir. Prepárense. Todos los ladrones van para afuera. Todos esos ladrones que están ahí van para afuera. Esos son los primeros. Pero los grandes ladrones, los ladroncitos chiquitos y los que están presos por RIN y por eso que se pudran ahí. Pero preparemosnos para eso. Porque ya la justicia tocó su campana. Todos los ladrones los que se han robado del país para afuera van. Así es. Lamentablemente. Vamos a la pausa.